¡Suscríbete! La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Bill y Rubina Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando a la fiesta de los latinos Y se tomó la gozadera, Miami me lo confirmó Y en el rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren, Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tuyos Y se tomó la gozadera, Miami me lo confirmó Ay, el arroz con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren, Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tuyos Vamos Guatemala, la fiesta te espera Llaman y Caragua, el Salvador se cuela Lo canto desde Cuba, y el mundo se entera Si tú eres latino, saca tu bandera Y se tomó la gozadera, Miami me lo confirmó Y en el rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren, Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tuyos Y en el rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren, Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tuyos Y los parceros y las parceras Vamos Esta es la que hay, papá Dímelo se Motivo, ahora sí Nadie no va a ganar de aquí Chimpú Gustoso y mirador Motivo, yo te lo dije Gente de sueño Tú sabes que es lo mejor que suena hoy Lo que contigo, tú sabes que es lo mejor que suena hoy Lo que suena hoy Tener la bichuela Tener la bichuela Tener la bichuela Tener la bichuela